Muy buenas noches en Punto, en Jalisco. Tres hermanos, dos jóvenes de 32 y 29 años y una joven de apenas 23. Los González Moreno fueron privados de su libertad el pasado viernes por un grupo armado que ingresó a su vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Tras horas de búsqueda, la Fiscalía de Jalisco informó que sus restos fueron localizados la mañana de este domingo y que el motivo del crimen pudo haber sido una confusión. Llegaron unos tipos encapuchados a buscarlos. Ellos trataron de forzar el cártel. Estaba difícil de abrir. Los agarraron. Incluso los muchachos hasta no traían ni zapatos simplemente y se los llevaron. Según la investigación de la Fiscalía Estatal, poco antes de las 11 de la noche del viernes, al menos ocho hombres armados con pasamontañas y ropa táctica con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, irrumpieron en la casa de la familia González Moreno, en la colonia San Andrés. Y se llevaron por la fuerza a los hermanos Ana Karen, de 24 años, Luis Ángel, de 32, y José Alberto, de 29 años. De inmediato, los familiares iniciaron su búsqueda. Los primos que estaban allá abajo les avisaron a su mamá, la cual inmediatamente fue a la Fiscalía a poner la denuncia de los desaparecidos. Ese mismo día, el Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara exigió a las autoridades la inmediata búsqueda y localización con vida de los jóvenes. Uno de ellos, José Alberto, era estudiante de geografía en dicha escuela. Los profesores también hicieron un pronunciamiento. Exijo a la Fiscalía de Jalisco que encuentre con vida a los hermanos José Alberto, Ana Karen y Luis Ángel González Moreno, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. El domingo fueron localizados tres cuerpos envueltos sobre el kilómetro 26 de la carretera Guadalajara-Colotlán, a la altura de la comunidad del Pueblito, en San Cristóbal de la Barranca, a poco más de 60 kilómetros de donde fueron secuestrados los jóvenes. Junto a los cuerpos se encontró una manta con amenazas. Este lunes la Fiscalía confirmó que los cuerpos hallados correspondían a los hermanos González Moreno y aseguró que ya indaga si este crimen se trató de una confusión, ya que esto podría tener relación con otro hecho ocurrido la noche del viernes casi a la misma hora, pero en San Pedro Tlaquepaque, donde fue agredido personal de la Fiscalía General de la República que prestaba servicios de escolta. Hay prácticamente media hora de diferencia entre uno y otro y que en el caso de los escoltas que se encontraban prestando el servicio correspondiente por, en este caso, así haberse asignado, la persona a la que prestaban el servicio de custodia tiene en domicilio a unos metros de manera muy cercana del domicilio de los jóvenes y también tiene un domicilio registrado a una cuadra de donde fue el evento en Tlaquepaque. Familiares y amigos de los tres jóvenes anunciaron que se manifestarán en próximos días para exigir que se esclarezca el crimen. Desgraciadamente eran tres jóvenes totalmente inocentes que no sé si la policía tiene que hacer una investigación porque es que es una cosa muy, muy injusta que hayan muerto tres jóvenes inocentes. El gobernador Enrique Alfaro lamentó la muerte de los jóvenes. Se refirió a la manta asegurando que con estos ataques los delincuentes quieren someter al gobierno. La fiscalía estatal también se refirió a la manta. Es un mensaje que reviste la característica de una amenaza genérica a las autoridades que trabajamos día con día para frenar el embate de la delincuencia en todas sus manifestaciones. Bueno, terrible el asesinato de estos tres hermanos. Terrible en sí mismo. Peor aún, si se descubre que en realidad esto fue una confusión, una confusión de un grupo criminal. En fin, tendremos que esperar varios días para saber más sobre este tema. Gracias por ver el video.